Hola, ¿qué tal? Seguidores y televidentes de Canal TV5, bienvenidos a este espacio de entrevista. Aquí conocemos el lado más humano de los seis candidatos a las distintas corporaciones para lo que serán las elecciones territoriales del próximo veintinueve de octubre. Hoy nos acompaña uno de ellos junto a su esposa y es Marlon Monsalve, candidato oficial a la alcaldía de la ciudad de Florencia, Caquetá, a quien le damos la cordial bienvenida. Gracias, Marlon, por acompañarnos. Salud especial a todos los seguidores de TV5, a usted Wilder y a todo su equipo de trabajo. Muy motivado aquí en esta entrevista con, acompañó a mi esposa, Noregi Torres, y verdad, espero que podamos satisfacer todas las preguntas e inquietudes que tengan. Noregi, gracias también por aceptar usted esta invitación. Hola, buenos días, gracias a ustedes por la invitación y pues con un poquito de nervios de las cositas que nos van a preguntar. No se preocupe, bueno, queremos conocer el lado más humano de ustedes en esta ocasión. Entonces, Marlon, cuéntenos usted, ¿cómo se considera como persona? ¿Quién es usted? Bueno, me presento, mi nombre es Marlon Monsalve, tengo 39 años de edad, como les dije, casado con la profe Noregi. Tengo tres hijos, la princesita Zoe, Marlon Andrés y Jesús David. Mi papá se llama Walter Monsalve y mamá Rosalba Ascanio. Afortunadamente, gracias a Dios, están con vida y tengo dos hermanitas que son Caterine Monsalve y Yesenia Monsalve. Como persona, me considero un ser impetuoso, apasionado, aguerrido, trabajador, muy perseverante, muy soñador, me gusta ayudar a los demás y creo que ese espíritu de solidaridad es lo que me tiene hoy haciendo este ejercicio como candidato a la alcaldía de Florencia, que esperemos tenga los frutos gracias al apoyo de Dios y de la ciudadanía. ¿Dónde nació usted? Nací en Florencia, Caquetá, el 27 de enero de 1984. ¿Cuántos años entonces tenemos? 39 años. Ajá, ¿en qué escuelita estudió? En la Independencia, en Circasia. ¿Y cómo le fue? Muy bien, hice la primaria en tres años, pero también estudié en Bogotá, en Paujil y estudié aquí en la Independencia. ¿Cuál fue la materia o el área que más le gustó? Matemáticas. ¿Por qué? Siempre he sido muy bueno para el tema de análisis matemático, de la parte numérica, me ha gustado y pues terminé estudiando Derecho, pero paradójicamente los números eran lo más fuerte mío. ¿Alguna anécdota que recuerde de su infancia en la escuelita, amiguero, peleonero, cómo le fue? No, yo era muy tímido, tímido, pero padecí mucho bullying. Eso porque era muy pequeñito, muy chiquito para los otros compañeros, porque empecé pues a estudiar, pues por al promoverme año, pues entonces estaba con niños más grandes, entonces me pegaban y me molestaban y me ponían apodos y eso hizo que el carácter fuera un poco fortaleciéndose y pues digamos que eso hace que usted genere mecanismos de defensa y tenga que volverse líder para que lo respeten en términos de, desde la construcción de la personalidad desde la infancia, la pubertad y luego la adolescencia. Llegó la adolescencia, bueno, la juventud, pero ¿estó servicio militar? No, me regalé, pero tenía 14 años, entonces me dijeron en el ejército. ¿Por qué se quería regalar? Porque en su momento miraba la disciplina militar como algo fundamental para poder construir personalidad y carácter. Ajá, y no lo recibieron. No me recibieron porque era muy niño, tenía 14 y iba a cumplir 15 años. Ajá. Entonces me dijeron, vaya a tomar leche, me dijeron así. Entonces luego fui y empecé a hacer exámenes para entrar a la armada, pero por una visita domiciliaria que no se hizo en Florencia, delegaron a la policía, entonces hubo un problema como de comunicación, entonces no tutelé ni demandé, pero por cosas de la vida empecé a estudiar Derecho y allí me enamoré del Derecho, porque yo no pensé inicialmente estudiar Derecho, entonces prometí que iba a ser abogado, pero un abogado realizado en diferentes áreas que no sean las tradicionales, entonces soy un abogado muy cercano al Derecho Ambiental y soy tributarista, magíster en tributación. ¿Dónde hizo su carrera profesional? En la Universidad de la Amazonía, si no fuera por nuestra alma mater no había podido estudiar una carrera. ¿Orgulloso de estudiar? Orgulloso de nuestra alma mater de la Amazonía. ¿Usted es netamente caqueteño? Caqueteño 100%. ¿De acá de Florencia? De Florencia. Nació acá en Florencia. En Florencia, Caquetana, sí. ¿Y cómo le ha ido Marlon durante todo este proceso de campaña? Bueno, muy bien porque precisamente por la cercanía con las comunidades desde mi crianza en adelante, pues tengo contacto con todas las comunes, en todas he vivido. Viví en Circas, en la Comuna Occidental, viví en el 7 de agosto, viví en gran parte de mi pubertad y juventud en el Nuevo Horizonte, que es un barrio cercano a los transportadores, que es de la Comuna Sur. Viví en la Comuna Oriental luego, en las Malvinas, viví en el Abasturbay, en Pablo VI, en la Castilla. Viví también en la Comuna Norte, cerca al Kunduy. Viví, y ahora estamos viviendo en Acolzure, que es el barrio de la Comuna Occidental, yendo hacia la Ciudadela, antes de la Ciudadela, después del Puente del Encanto. Entonces, digamos que en torno al urbano, Florencia prácticamente lo conozco todo, porque viví en casi toda la ciudad. Detrás de Cámaras, Marlon, conocimos que usted fue papá muy joven. Sí, a los 16 años, bueno, a los 17 años exactamente, ya había nacido mi hijo Jesús David Monsalve, que hoy tiene 21 años, va a cumplir 22, y está estudiando Ingeniería Civil en la Universidad Cooperativa en Neiva. Y ya casi lo alcanza, lo vimos en la registraduría cuando la inscripción, y está muy grande. Muy grande, más acuerpado. Es más disciplinado con la educación física. Sí, sí, sí. Y es un joven que tiene grandes posibilidades futuras, yo sé que tiene la templanza de mi papá. Es más aplomadito, más calculador en la toma de decisiones, y me parece eso maravilloso. Un deporte que le apasione a usted. El fútbol. Siempre. Sí, yo he practicado todos los deportes posibles que me han puesto a la vista. Yo una vez entrené boxeo, a los 9 años me fui a entrenar boxeo, pero el profe Genaro en su época me puso un morochito más grande, y me pegó un puño, entonces al otro día estaba entrenando ajedrez. Sí. Entonces los de boxeo pasaban y me miraban, y él le entrenaba, y se reían, y dije, me va mejor con el ajedrez. Sí. Entrené ajedrez, entrené tecondo, para poder defenderme, porque me hacían mucho bullying. Y todavía fue un morenito, fue un morenito, entonces. El morenito me pegó el puño, y pues por medio de los dos puños míos yo no sabía, entonces me tiró a la lona y yo le cogí miedo a los guantes. Pero también entrené, como le decía, tecondo, voleibol, básquetbol, pero lo mío, lo que más me gusta del fútbol, yo creo que casi rompemos el récord de Falcao, delantero 9, pescador de área, entonces ahí con la zurda me iba bien, pegaba duro el balón. Ahorita ya estamos más pesados, estuvimos en el torneo de banquitas de los mecánicos, pero ahí se nota la falta de condición física en el fútbol, sobre todo que la banquita es muy diferente al fútbol grande, ¿no? Así es. Entonces allí tenemos ya las ampollas y la quemada de lo que pasó antes de ayer en ese día tan especial, porque compartimos con la playa, que es otro sector muy cercano a mí, porque mi papá tuvo un taller de la tonelita y pintura, entonces íbamos desde muy niños a comprar repuestos, el olor a pintura, el olor a la grasa del motor, el olor a la fibra. Yo conozco más o menos la cadena de valor de lo que son los talleres de mecánica, la tonelita y pintura, porque me crié en ese ambiente, pero mi papá nunca quiso que me dedicara a eso, porque él decía que era muy bonita arte, a mí me gustaba, mi papá era mi superhéroe, pero él quería que yo estudiara, y eso pues yo creo que fue una buena decisión al final. Bueno, se la gozaron entonces el día sin carro y sin moto, eso fue ahorita el mes pasado. Así fue. ¿Cuándo se comprometió con la profe? Bueno, ella me conquistó a mí, ¿no? Sí, porque eso es verdad. Yo era difícil, pero no imposible. Nosotros, bueno, yo la conocí a ella desde muy señorita, siempre me pareció atractiva, muy bonita, pero muy carismática, siempre tuvo una buena chispa, y pues una mujer bonita con valor agregado, ¿no? Siempre me ha parecido encantadora, entonces se dio la oportunidad en un sitio que aquí se llamaba Toretto, ya no existe, que queda por la Estación del Vicio de la Perdiz, que daba, perdón, y allá pues yo le invité una copa de un mojito, si no estoy mal, y luego empezamos a interactuar, y ahí empezó todo, eso fue un 5 de noviembre del año 2015. Oye, pero no se olvidó. Ahí empezó todo, no, fue un día, fue un cumpleaños de un amigo, y empezamos a dialogar, y luego dijimos, vamos a tener algo como muy, sin tanto amarre, y nos encariñamos bastante, entonces luego ya viene el noviazgo, muy rápidamente viene el matrimonio, porque nos dimos cuenta que hubo clic, y que la decisión era muy fácil tomarla, en la medida en que, pues hubo mucho, compaginamos muy bien, y pues con mi esposa, antes de ser esposo, somos muy amigos, o sea, somos muy cómplices, y yo creo que ella me deja hacer lo que yo quiero, y yo considero que la dejo hacer lo que ya es, lo que quiera hacer, y eso permite que haya una fluidez, sin desconocer que hay en toda relación dificultades, cierto, entonces con ella, digamos que hemos forjado ya una relación, que cumplió siete años de matrimonio, y pues tenemos a nuestra princesita Zoe, que hace parte de ese motor de fortalecimiento también de la relación, con mi suegre y mi cuñado, y mis cuñados, perdón, nos llevamos muy bien también, y bueno, la familia creció, se fortaleció, y es muy interesante, muy interesante, y muy feliz. Yo quiero ahora preguntarle a la profe, Noregi, háblenos un poquito, quién es usted, a los televidentes y seguidores, cuéntenos un poco acerca de quién es usted, qué ha estudiado, qué trabajo ha desempeñado, bueno, conocemos que es docente, pero pues muchos no conocen, entonces el público es suyo. Bueno, buenos días para todos, mi nombre es Noreli Torres Martínez, tengo 32 años de edad, soy licenciada en inglés de la Universidad de la Amazonía, actualmente me estoy desempeñando como docente en propiedad de la institución educativa ciudadela siglo XXI, también me encuentro cursando una maestría con la Universidad Autónoma de Manizales en enseñanza de las ciencias, mi pasión es el baile, bailarina, amante de la cultura toda la vida, me considero una mujer muy alegre, muy apasionada, y considero que lo más importante es levantarnos cada día para cumplir nuestros sueños. Ah, y olvidaba algo, soy una mujer emprendedora, siempre olvido decir que tengo un emprendimiento. ¿Cuál es ese emprendimiento? Mi emprendimiento es sobre ropa, ropa y zapatos, mi vestido y mis zapatos, hacen parte de mi emprendimiento, soy la modelo, y pues muy feliz de estar aquí acompañándonos. Gracias, profe, también por aceptar esta invitación. Bueno, ¿cuándo conoció a Marlon? Cuéntenos un poquito y por qué, por qué se flecharon. Bueno, a Marlon lo conozco hace muchos años en la universidad, pues cuando yo estaba estudiando mi licenciatura, lo conocí, pero solo visual, lo distinguí, pero lo veía como un hombre, pues muy serio, ¿no? Lo veía como, como un señor. Él nos dijo que era, que, él nos dijo que de pequeño era tímido. ¿Seguía siendo tímido o ya no tanto? Pues no sé si era tan tímido, pero lo que más recuerdo es una vez que yo iba subiendo las escaleras, sabemos que la universidad tiene muchas escaleras. Sí. Y ese día yo tenía una falda y él me hizo un piropo sobre mis piernas, pero fue algo muy bonito, ¿no? Fue, no fue un piropo vulgar, fue algo muy llamativo. Entonces me, me quedó como sonando y yo dije, ve, ve, el tipo está como interesante. Ajá. Y ahí fue como que me empezó a llamar la atención, pero pues nunca tuvimos una cercanía en ese entonces, hasta años después que coincidimos. Primero coincidimos en un evento político, no te acordabas, en una campaña de un personaje, le estaba haciendo el acompañamiento y yo con mi grupo de danza hicimos una presentación ahí. En medio de la presentación. Se compaginó la cultura con la política. Ajá, exacto. En medio de la presentación teníamos que sacara algunos miembros del público, yo lo vi y lo saqué. Ajá. Y él como que me miraba, porque yo tenía una trencita, estaba como campesinita, ¿no? Y él me miraba como, es o no es. Y pues no podíamos hablar porque estábamos en la presentación. Ajá. Pero sí, luego coincidimos en, en una discoteca que en ese entonces se llamaba Habana, ¿era? Ah, sí. No, era en la, en la, en su segundo garamor. Bueno, ahora se llamaba antes era Habana. Ajá, 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 ajá. Era Habana, sí, en ese entonces. Ajá. Ajá. Y pues obviamente yo amo bailar y para mí que me entienda bailando con hombres es como, bueno, me entendiera en mis épocas de soltería. Sí, 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 ajá. Y bailamos. ¿Y qué tal le salió el parejo? Bailamos una salsa, amo bailar salsa. Sí. Nos entendimos bien y yo, este, esa. Ajá, ajá, ajá. Y ya luego si nos encontramos en Toretto, que fue cuando él, él comentó anteriormente, eh, me invitó efectivamente un mojito, empezamos a hablar, eh, yo creo que eso fue lo que nos permitió, o lo que nos sigue permitiendo seguir juntos hoy en día como pareja, y fue que al no pretender tener una relación, nos mostramos tal cual somos. Una cualidad que tenga Marlon, algo que usted resalte de él. Bueno, yo creo que la mayor cualidad de Marlon es que es un hombre muy trabajador, muy trabajador, muy persistente, y, y muy soñador. ¿Cómo es un día normal de ustedes? ¿A qué hora se levantan? ¿A qué hora se acuestan? Bueno, eso es. Hay dos días normales. Es muy variable. Sí. Sí, hay dos días normales. Ajá. En la cotidialidad. ¿Cuáles son los dos días normales? Cuando no estamos en campaña, los días normales son, yo me levanto a las cinco de la mañana, salgo a trabajar a las seis, y él se queda en la casa trabajando desde la casa. Llego a mediodía, atiendo a mi hija, descanso un poco, voy al gimnasio, atiendo el negocio, pero el negocio lo atiendo más como por citas, por cuestiones de tiempo, y en las noches sí compartimos, tratamos de ver una peliculita, cenamos, o pedimos algún domicilio. Bueno, en las noches sobre todo es que compartimos más en familia, porque en el día estamos como ocupados con las diferentes actividades, y ahora en campaña pues la rutina nos cambió, nos cambió mucho, casi no podemos dormir, se notan las ojeras. Mucha trasnocha, mucha madrugadera. Sí, mucha trasnocha y mucha madrugadera. ¿Ustedes qué dicen? Que se acabe esto lo más pronto. Que se acabe, pero que gane mucho. Sí, ajá. Con el triunfo, obvio, con el triunfo. Con un triunfo, sí. Entonces, bueno, ahora yo duermo un poquito más, duermo hasta las seis, Marlon sí tiene a veces reuniones. Hoy, por ejemplo, salió a las cinco de la mañana, tenía la primera reunión. Tengo la oportunidad, lo único bueno es que tengo la oportunidad de levantar a la niña, de enviarla al colegio, y eso pues me gusta mucho, porque cuando estoy laburando, pues me toca, solo la despierto, pero la señora que nos ayuda es la que se encarga pues de llevarla, ahora sí yo lo puedo hacer. Entonces, la señora que nos colabora, pues también está feliz, porque ya puede llegar más tarde. Profe, ¿su comida favorita? Mi comida favorita, comida de mar, camarones. Camarones de mar, ajá, y su género musical favorito. Salsa. Sí, coinciden o no coinciden, Mar, sí. Coincidimos, ese fue el click. Sí, la comida, la comida, y a Zoe le perdón, amor, a Zoe le gusta mucho la comida de mar, yo creo que porque Noregi en embarazo comía mucha comida de mar, y usted le pone un huevo frito a Zoe y camarones, ella prefiere los camarones. Entonces, eso nos gusta, nos gusta comer mucho en compañía, y sobre todo comida de mar, y bailar salsa. Boringen también es una de nuestras sedes para ir a compartir. No hemos podido volver por la campaña. Es decir que si se han de dar las cosas, tendríamos una primera dama amante, pues, de la cultura. Apoyarían mucho este sector, ¿no? Sí, claro, es un tema que hemos conversado bastante con Marlon, porque yo siempre le he dicho que si pudiera dedicarme a algo que fuera mi pasión, sería bailar. Y yo creo que coincidimos con mis compañeros de danza, entre ellas María Paula, presentadora de TV5. Tuvimos la oportunidad de reunirnos hace, a la semana pasada, nos reunimos con el grupo que teníamos, el grupo Elite Aranza, lo llamamos. La Gloria es de Aranza. Porque desde que dejamos, bueno, empezamos con nuestras ocupaciones, cada uno se dedicó, pues, a sus actividades laborales, y la mayoría nos convertimos en mamás, y tuvimos que, pues, dejar de hacerlo, pero es algo que nos sigue apasionando. Y creo que tenemos entre los planes pronto hacer una montaje para una presentación, así que espérenos en el cierre de campaña. Bueno, ahora sí con Marlon quiero preguntarle, ¿por qué esta iniciativa? ¿Por qué quieres ser alcalde de los florencianos? Bueno, hay dos como razones fundamentales. La primera, yo venía haciendo un ejercicio político, desde la causa social, ambiental, desde hacer un trabajo permanente, que llegó a un punto de madurez. La vez pasada, en Cámara de Representantes, sacamos una muy buena votación, no tuvimos el triunfo, pero aportamos mucho para elegir representante de la Cámara en su momento del Partido Liberal. Fue significativo el respaldo. Fue significativo el respaldo, lo dicen todas las personas, inclusive nuestros detractores. Eso permitió más reconocimiento. Y en este momento, pues, Marlon Monsalve ha madurado como persona, profesionalmente ya, digamos, tenemos la claridad de cómo gestionar proyectos en el orden nacional e internacional. Nosotros debemos ser conscientes de dónde estamos parados. Uy, que hay toleto, pero es eso. Estar aquí en la Amazonía. Y tenemos unas ventajas comparativas como ser Florencia. Nosotros podemos ser área metropolitana, luego Distrito Especial de Conservación Ambiental. Hay que llevarla allá para que haya una ventana de oportunidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes, pero también en lograr más inversión. O sea, si no se logra más inversión, pues, ustedes saben que el presupuesto del municipio es muy limitado y si usted entra como alcalde a administrar solamente lo que tiene Florencia, va a administrar pobreza. Entonces, esa capacidad de gestión, de visionar esto, como decía Galeano, hay que poner un ojo en el microscopio y tener otro ojo en el telescopio. O sea, hay que mirar las necesidades de Florencia, tener mucho contacto con la gente, que sea una alcaldía de puertas abiertas, pero hay que ir a Bogotá, hay que salir del país. Pues, no hay que le entreguen a uno diplomas, porque eso es muy fácil, se lo digo con sinceridad. O sea, hay que ir a traer recursos para impactar con obras, que sean tangibles, que sean obras de carne y hueso, dijo un amigo ayer que me gustó el concepto. Y en ese sentido, nuestra edición de ciudad, construir un proyecto de ciudad con indicadores verificables, que yo sé que Marlo Monsalve va a sentar a las bases de desarrollo porque tiene un equipo de trabajo, yo no actúo solo. La vez pasé a mí, le sacó ocho mil votos, yo tengo solo uno. Con suerte uno convence el de la esposa, luego la familia, luego los amigos. Si uno no convence la esposa, pues es difícil hacer el proceso. Y después viene el crecimiento porque esos votos me los puso la gente, mi equipo de trabajo y la gente que confía en mí. Yo estoy seguro que nosotros vamos a abordar los 30 mil votos, pero va a ser gracias al apoyo de un equipo de trabajo y de la ciudadanía que está confiando en una persona persistente, perseverante, que trabaja no solamente en época electoral, porque ustedes son testigos de eso, Wilder, lo digo con todo el cariño, que nosotros aparecemos en todo momento y que es una persona confiable desde el punto de vista de la gestión. Marlon, ya para ir finalizando la entrevista, algo que a usted lo haga llorar. Yo lloro, aunque no lo crean. Sí. Yo lloro con las películas, o sea, no se aceptan devoluciones, me hizo llorar para ahí media hora. Yo soy muy sensible como a los niños, o sea, yo miro a un niño en la calle e inmediatamente me hace llorar. Lo conmueve. O sea, me conmueve. Yo soy ambientalista y lo dejo claro, hay gente que es ambientalista por los animalitos, o sea, sí, los animalitos me mueven y todo, pero yo soy ambientalista es por los niños. Por el ser humano, o sea. Sí, pero en especial los niños, ¿por qué? Porque nosotros pues ya hemos disfrutado de unas condiciones mínimas que están afectadas, que hay contaminación, pero los niños, una generación que tiene derecho, que quiero yo, que siento, anhelo, que tienen la posibilidad de tener un mundo mejor, más bonito, que dejen un legado también y que haya mucha tranquilidad en el corazón y en la mente. Algo que lo haga reír. Yo soy tomador de pelo, soy contador de chistes, ¿Eso es verdad, profe? Sí. Tengo hartos chistes, hartos chistes y tengo un buen repertorio. Un día estos tomando un cafecito le puedo echar un par de chistes. Bueno, aquí yo digo profe y ambos son profes. Bueno, y me gusta mi gran profe. Yo fui profe de la universidad por 15 años, quiero volver al menos a dar una cátedra y mi esposa pues es profe del magisterio. Dos visiones de ser docente diferentes pero que complementan. Algo que lo haga enojar mucho. A las injusticias y la mentira como el querer, como el ser, ver al otro lado, el ver maquiavelos, ¿no? Como personas que premeditan para dañar al otro, que hacen la estrategia para afectarle la dignidad a la otra persona y no solamente porque me ataquen a mí sino a otros. Yo me doy cuenta que en estos días de campaña han atacado muy fuerte mi campaña pero también ha atacado muy fuerte la campaña de otros compañeros competidores y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces eso, como es el ser maquiavelo, el ser calculador frío, no va conmigo porque yo soy sanguíneo, yo soy espontáneo y si yo tengo que decir algo que no me gusta, yo no lo hago en un meme ni lo mando a decir, yo lo digo en la cámara. Ustedes me han escuchado mi discurso que a veces no es tan dócil o tan suave pero lo hago de frente. No lo mando a decir pero los otros entonces si empiezan a atacar por allá a un candidato le dijeron que era violador. Eso no está bien. Para eso está en las instancias judiciales y si es cierto pues que lo diga la justicia. A otro candidato le dijeron que era aliado con mafiosos que a mí me dijeron en un momento mafioso. Entonces yo digo esos improperios digamos que no son aceptados para mí y yo a veces digamos que tengo que reconocerlo he sido radical en mi historia pero por lo menos pueden decir Marlon lo dijo de su boca y lo dijo de frente y lo sostiene mirándole a los ojos. Eso es confiable. Básicamente eso es lo que me enoja. Profe Noregi ¿Por qué Marlon? ¿Por qué su esposo sería un buen alcalde? ¿Una buena opción para esta ciudad? Bueno, yo creo que Marlon por su espíritu tan trabajador y perseverante como lo mencioné anteriormente y su gran visión de ciudad además de que ha demostrado con hechos que sabe cómo traer recursos a la ciudad sería el mejor alcalde que vaya a tener nuestra ciudad. Entonces, por eso Marlon debe ser elegido este 29 de octubre como nuestro próximo alcalde. Agradecido y complacido de tenerlos aquí en TV5. Igualmente, muchas gracias por la invitación y feliz día para todos. Marlon, gracias por estar por aceptar esa invitación. Gracias a usted, Wilder decirles que el próximo 29 de octubre solo hay dos caminos el continuismo o hacer grande a Florencia. Un abrazo Marlon alcalde con un equipo de trabajo muy importante gran equipo de trabajo de lo humano y profesional Dios les bendiga y muchas gracias. Es Marlon Monsalve candidato a la alcaldía de la ciudad de Florencia Caquetá en entrevista.